Cuando hablamos de los métricos de las 5 S, pues uno piensa y dice, ah, va a hablar de los KPIs, ah, bueno, o va a hablar de los indicadores de desempeño, pero no, también vamos a hablar de cómo evaluar o por qué es importante estar midiendo los niveles de madurez, de madurez de las 5 S, porque muchos esquemas de evaluación también dicen, pues vamos a ponerle del 1 al 5 una calificación. Hoy no vamos a hablar en particular de cómo definir del 1 al 5, sino más bien vamos a hablar de los grupos de indicadores que tú deberías de preguntarte si los tienes o no y ya después veremos con qué escala es la mejor, porque en algunos casos pues no necesitas una escala del 1 al 5, simplemente lo tienes que ir a medir y punto, ¿está bien? No necesitamos una escala cualitativa. Pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros estar midiendo los métricos de las 5 S en términos también de la ejecución y de los impactos? Espero que este sea pues un una charla de amigos, una charla de discusión donde podamos generar inclusive más conocimiento dentro de esta área. Ahora, en términos de medición y evaluación que van más allá de un pensamiento lógico del por qué hago yo un proyecto llamado 5 S. Ahora, en términos de medición y evaluación, yo podría decir que pues hay indicadores en la familia, pues cómo implantamos los 5 S. O sea, tu prioridad es que las 5 S estén funcionando o en mexicano decimos esté jalando, ¿está bien? También es importante ver el nivel de madurez en las 5 S. Es decir, depende de lo que mides es de donde yo me doy cuenta qué tipo de madurez tienes, ¿está bien? O dime de qué presumes y más o menos sabemos de qué nivel eres. También entender que hay indicadores que lo que están haciendo es una evaluación por zonas y entonces quiere decir que hay un interés en el impacto en estas. O lo que estás viendo también es una evaluación de métricos que tiene que ver con la evaluación de quienes están haciendo las 5 S. Es una evaluación de los individuos que forman parte de este programa de 5 S. Uno de los grupos de indicadores que hay que tener en la cabeza es el desarrollo de competencias. Espero que esto suene. Entrenamiento, capacitación. Lo que pasa es que una competencia va más allá de un entrenamiento. La competencia va de no sabe a sabe, de sabe aplica, aplica con supervisión primero y luego aplica sin supervisión. Es decir, ya sabe lo suficiente para no necesitar a una persona que lo esté acompañando, una sombra. Y el último nivel de competencias es que no sólo sabe aplicar sin que le ayuden, sino que además es tu maestro, es de tu red ahora, de tus promotores y de maestros internos. Yo en lo personal no creo que en caso de 5 S tú puedas desarrollar esta competencia en menos de dos años, pero pues es parte del trabajo que hay que hacer. ¿Está bien? Otros métricos tienen que ver con la cobertura. Es decir, si tienes mil personas, pues de esas mil personas, cuántas ya están en el programa de 5 S y obviamente en qué nivel de competencia están. También está el indicador de implantación o cobertura, pero de las zonas. Una zona, pues puede llamarse el área de contabilidad o puede llamarse la planta 1, la planta 2 o inclusive, dependiendo el tamaño, puede ser las diferentes zonas dentro de una planta. ¿Está bien? Y dentro de las zonas están las áreas y dentro de las áreas están las unidades. Unidades puede ser a nivel de una máquina. Eso es parte de la teoría de 5 S. De ahí te invitaría a que vieras otros webinars de nosotros donde aplicamos que es esto a las 5 S. Pero ¿cómo vamos? Si tú tienes mil ubicaciones o zonas dentro de tu organización o mil cubículos, si es que eres una parte administrativa, de esos mil cubículos, ¿cuántos ya están implantando las 5 S? No sólo las personas, sino las áreas. ¿Por qué? Porque hay áreas que son compartidas. Acuérdate que hay personas que trabajan el turno uno, el turno dos, el turno tres, el turno del sábado y domingo. Entonces comparten un área. Entonces no podemos asociar necesariamente que un área corresponde sólo a una persona. Entonces tenemos que evaluar por separado a personas y personas y áreas. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con los programas y checklists de puntos de control que tú tienes en la tercera S. Si no sabes de qué estoy hablando, es que entonces solamente estás limpiando en las 5 S, en la tercera S. Pero en la tercera S tiene que haber un programa de inspecciones rutinarias llamadas limpieza, lubricación o ajustes. Y en ese programa que tú puedes decir es cada turno, cada día, cada semana, cada mes, cada 15 días, etcétera. En ese sentido, dependiendo de ese programa de revisiones, que lo puedes hacer a través de limpiezas, cuál es el checklist y los puntos de control de esa área cuando estás aplicando la tercera S. Es muy importante saber cómo va creciendo y se va haciendo robusta esa lista de puntos de control. En la teoría de control de proceso son los puntos de control. Entonces, si te preocupa que esté bien un torque, pues entonces al momento de estar limpiando habría que checar con un torquímetro que es el correcto. Si tú lo que necesitas es estar teniendo todas las herramientas completas y listas, bueno, ese es un punto de control. Entonces, periódicamente tienes que revisar que están todas las herramientas. En términos de madurez, es muy importante estar evaluando si estás aplicando 5 S en el nivel 1, que es reactivo, separar lo necesario de lo innecesario. ¿Está bien? Nivel 2. Cuando ya estás hablando de un término más proactivo, cuando dices cuál es el análisis causa raíz del por qué se generan problemas en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta S. Ya estás tratando de generar PDCA como parte de las 5 S. En el nivel 1 básicamente son acciones que realizas, tal vez de manera mensual porque te van a ir a evaluar, te pones a pintar rayas, te pones a pintar letreros, te pones a hacer cosas, pero no estás dándole vuelta al PDCA para tratar de generar causa raíz, encontrarlas y generar soluciones que ahora serían de control y o de prevención. Y un nivel 3 es cuando ya estás en un nivel de creación de valores, cuando ya la primera S, la primera S ya no separa lo necesario de lo innecesario. La primera S es que ya estás en un nivel de detección de desperdicios y pérdidas. Es decir, tú en lo que evaluas en la primera S es si no estás, cómo estás en los 7 desperdicios y cómo estás en las 16 pérdidas de equipos y máquinas. Puede haber también pérdidas energéticas, pérdidas tecnológicas, puede haber también pérdidas en términos de la capacidad de las personas. Entonces ya no estamos hablando de separa lo necesario de lo necesario, eso es nivel 1. Nivel 2 es cómo has logrado que no suceda, que no tengas lo necesario y que te llenes de lo innecesario. Y nivel 3 es que ya las personas que están en el área, pues aunque no le digas Lean o le digas modelo Toyota o le digas como sea, pues realmente ya tienes un conjunto de personas que están a otro nivel en términos de teoría del desperdicio, manejo del mismo, capacidad de solución de problemas, inclusive mejora de procesos y entre otras habilidades que tú vas a ir monitoreando con los métricos que están de tu lado izquierdo. Es decir, el desarrollo de competencias es diferente para el nivel 1, 2 y 3. La cobertura de personas cambia porque puede ser que ya están todos capacitados en nivel 1, pero cuando ahora hablas de nivel 2, pues todos vamos otra vez para cero porque no los has capacitado. En las zonas también, las zonas ya cumplieron con su nivel 1, ahora van a nivel 2, van a nivel 3 y evidentemente los programas de revisión periódica y los checklists de la tercera S, pues van cambiando cuando pasas de nivel 1, 2 a nivel 3. Es decir, no es un tema que puedas construir en seis meses. Las evaluaciones por zonas, pues también nos van a generar diferentes métricos porque no es lo mismo hacer evaluaciones por el sitio, la unidad de negocio, la fábrica, el complejo industrial, que hacerla por cada unidad de negocio o cada planta o cada almacén o cada zona. La zona de pasillo es una, la zona donde se estacionan los coches es otra. Entonces hay muy, los métricos aplican diferente dependiendo de la zona y en el caso de 5 S, pues para nosotros hay sites, zonas, áreas, unidades de aplicación y proyectos de aplicación dentro de las áreas. Entonces esto, los métricos van a ser diferentes dependiendo de esto. Luego hay evaluaciones que se hacen con respecto a estándares y a entregables. Es decir, tú evalúas una zona en base a una foto y entonces dices cómo está esta oficina y cómo debería de estar esta oficina en términos de una foto. Entonces lo importante aquí es cuáles son los estándares que tú debes de cumplir. Algunos son estándares visuales y seguramente otros van a ser estándares de mantenimiento o controles visuales, lecciones de un punto. Pero ahí están estos indicadores. Y luego están también la manera en la que tú detectas buenas prácticas y mejoras. Es decir, unos métricos importantes cuando evalúas zonas es cuántas buenas prácticas detectaste. Está bien. O sea, a quién hay, a quién hay que darle ahora premios. Hay que motivarlos a que se convierta en un, en una, bueno, perdón, en un short kaizen para que lo pueda documentar. Y también cómo estás detectando a partir de buenas prácticas posibles estándares que ya sean, se repliquen en toda la organización. Entonces el número de buenas prácticas detectadas, el número de mejoras de 5 S que se convirtieron no solo en buenas prácticas, sino también en estándares de la organización. Igual a número de mejoras ya de proceso que se generan en las 5 S se vuelven métricos gracias a que estás evaluando por zonas. Es decir, cuántas mejoras hay en cada zona. Y si vamos más a profundidad, pues cuántos puntos de control nuevos se han detectado en la línea gracias a que las personas están cumpliendo con las 5 S. cosas. Simple y sencillamente puedes darte cuenta que en una misma línea hay dos hojas de registro y uno la llena un supervisor y el otro la llena el otro supervisor. En teoría, las dos gráficas o la tabla y la gráfica tendrían que ser congruentes. Pero cuando uno ve la gráfica por un lado y ve la tabla por el otro lado, no necesariamente están documentando lo mismo los dos supervisores. A pesar de que están en la misma línea. Es decir, es lo que en español diríamos no cuadran los datos, sobre todo cuando se toman a mano. Pero aunque se tomaran a través de un sistema electrónico de manufactura, de todas maneras no cuadran. Y entonces las personas acaban diciendo hay que generar este punto de control. Hay que generar este punto de chequeo que hoy no medimos. Hay que poner este pocayoque. Todos esos puntos empiezan a ser elementos que son de métricos. Número de veces, número de eventos, número de aportaciones y en este caso número de variables nuevas de control. Número de determinantes que no existían y que gracias a las cinco veces hoy el proceso está mejor controlado. Para el tema de personas, pues estar evaluando las cinco veces por persona, que eso creo que muchos lo hacen, aunque solo lo hagan de actividad y de entregables. Yo los evaluaría, pues entran dentro de las competencias, cómo se están siendo competentes las personas. Evaluar el nivel de las mejoras y buenas prácticas. Y esto solamente se puede lograr si tú tienes un sistema de Short Kaizen o un sistema de evaluación de los proyectos con PDCA o con 8 pasos o con The Mic, que permitan que la persona sepa a través de técnicamente si hizo bien el proceso de solución de problemas o el Kaizen o la innovación. Pero también que exista la corresponsabilidad de las áreas que se necesitan para que se haga una evaluación de impacto. Eso ya entraría dentro de esta evaluación. La evaluación de las personas también se puede ver en términos de las mejoras y buenas prácticas que hacen equipo. O sea, ya no cómo está la persona, sino cómo está el área, cómo está ese departamento o esa cuadrilla o esa línea. Y finalmente, una de las maneras también de evaluar a las personas, como diríamos en 5 S, es cuando 5 S y seguridad van de la mano. Entonces, el número de actos inseguros que realizan las personas se vuelve también parte de un insumo para ir midiendo la capacidad de disciplina organizacional que tienen los individuos. Entonces, como pueden ver en este primer ejemplo de lámina, estamos hablando de diferentes grupos de indicadores que no necesariamente todas las empresas tenemos, pero que nos permiten tener una mejor evaluación del programa, del nivel de madurez, de la evolución de las zonas y de la evaluación de las personas. ¡Gracias!